Y más de 115 casos de infección y dos personas muertas por salmonella se reportan en pacientes de 34 estados de la nación, incluidos Arkansas. Eso debido a que estas personas consumieron melón contaminado con esa bacteria que afecta potencialmente al sistema digestivo. Veamos más detalles de lo que está pasando y cuáles son las marcas de los melones contaminados en la siguiente nota. La mayoría de las personas infectadas con salmonella desarrollan diarrea, fiebre y calambres estomacales entre 6 horas y 6 días después de consumir alimentos contaminados. Las enfermedades suelen durar de 4 a 7 días. Las personas vulnerables, incluidos los niños, las personas mayores de 65 años y las personas con enfermedades inmunitarias debilitadas, pueden desarrollar una enfermedad grave de las bacterias que requieren atención médica u hospitalización. Causa muchos náuseas, darrea, vómito y dolores urbinales. Puede causar fiebre, fiebre alta y es especialmente peligrosa para personas como usted o como yo, que estamos relativamente sanos y no en los extremos de la vida. No deberías tener una enfermedad muy grave, pero personas menores de 5 y especialmente menores de 2 años, personas arriba de 65 años o personas que tienen algún problema de salud ya como diabetes o la presión alta o problemas de corazón que obtienen esta enfermedad, pueden tener una infección relativamente seria que va a ocupar hospitalizarse y darle medicamento por la vena y líquidos por la vena. Según reportes del CDC, al menos 117 personas en 34 estados de los Estados Unidos se han enfermado por comer melón contaminado con salmonella. De este número, 61 personas han sido hospitalizadas, pero los números continúan subiendo. También se reportan dos personas fallecidas. Esto según un informe de los Centros para el Control de Prevención de Enfermedades CDC, quienes informaron que entre los casos hay una persona que se enfermó en Arkansas. Hay que mencionar que en Canadá se han reportado otras 63 víctimas con 17 hospitalizaciones y una muerte relacionada con el mismo brote. Las enfermedades son graves, con más de la mitad de personas infectadas y hospitalizadas, incluidos los residentes de centros de atención a largo plazo y los niños de guarderías, dijeron no se desee. Debido al alcance de los retiros y la posible incertidumbre sobre la fuente del melón contaminado, los funcionarios de salud advirtieron a los consumidores que fueran muy cautelosos. ¿Cómo se puede prevenir? Lavando bien sus frutas, sus verduras y no consumiendo frutas, verduras o comidas contaminadas. Desafortunadamente tenemos este brote del melón que viene contaminado de la fábrica, entonces lo más importante para prevenirlo ahorita es no comer melón que no sepamos de dónde viene. Hay dos marcas de melones que están reportando la CDC, que son los que están contaminados. Pero de preferencia no consumir melón en estos días, sería la forma más fácil de prevenirlo. Ni en restaurantes, ni en frutas mixtas, porque muchas veces vienen ya mezclados todas las frutas y ya viene contaminado el melón. Es probable que el número de personas enfermas sea mucho mayor de lo que se ha informado y es posible que el brote no se limite a los estados con enfermedades conocidas. Por lo general, se tarda más de 3 a 4 semanas en determinarse si una persona enferma es parte de un brote. El melón que está contaminado según la CDC podría tener una pegatina que diga malichita o rudy con el número 4050. En nuestro sitio web y redes sociales dejamos un link para que pueda consultar más información. Rodolfo Portillo, Noticias Arkansas.